¿Qué es la paz territorial? Es donde se dinamiza un alto grado de conflictos, en el caso del suroccidente se han identificado 21 conflictos, en el caso de Nariño el narcotráfico es uno de los conflictos que ha desconfigurado el territorio y su cultura, por lo tanto es desde esas visiones, desde los sueños, desde su cultura, desde sus ideas, del reconocimiento de la biodiversidad que queremos la construcción de la paz. ¿Por qué es la paz? Por lo tanto necesitamos construir unos nuevos lidiamientos en el currículo a partir de unas nuevas prácticas construidas con las comunidades educativas. El proceso educativo va más allá de tener un buen presupuesto si no modificamos estructuralmente el modelo educativo.